¡Hola Fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Yo ando muy sport. Sí, de hecho, después de aquí me voy a ir toda endemoniada a mis clases de spinning, así que pues esperemos que no nos vayamos tanto, que nos tengan que hacer un exorcismo ahí. Sí, porque bueno, sí ya vieron el título de este video. Básicamente, si tú bajas esta aplicación que les voy a mostrar, pues como que algo se va a quedar acompañándote en tu casa y ya ha habido como varios reportes sobre esto, así que pues la verdad sí está medio raro y pues me voy a echar la soga al cuello, como dicen por ahí yo sola, porque la acabo de descargar en mi celular viejito. Así que, pues vamos a probarla para ver qué es lo que ocurre y ya les iré diciendo por Instagram, aquí van a estar apareciendo mis redes, pues si algo sí pasó o no pasó. Y bueno, si pasa algo muy acá, como muy heavy, pues sí les haré como una segunda parte de este video o incluso si ustedes quieren que haya una segunda parte con ciertos aspectos antes de que ustedes hagan una decisión de que si la descargan o no la descargan, pues ahí me dicen también en los comentarios. Así que, bueno, pues ya aparecieron aquí mis redes. Recuerden que si se suscriben hoy, lo que va a pasar automáticamente es que no se les va a pagar un espíritu maligno. Igualmente, si alguien que no conozca mi canal, algún vecino suyo, primo, prima, amigo, ya saben, se suscribe a este canal, que ustedes se lo enseñan y que les guste y que digan, ah sí, va, me voy a suscribir. Además de la protección contra espíritus malignos, les va a llegar un crucifijo de oro puro. Ok, así que, pues qué les parece si comenzamos ya con este video. Estoy casi hasta sudando frío porque de verdad es que, ya saben que a mí la ouija me da así como ñañaras, así que, pues vamos adelante María José a ver qué tanto te arrepientes. Te lo advertí, pero vamos ya. Ok, fantasmitas, hay una disculpa por mi look. Aparte vean como que aquí me está saliendo cabello nuevo, pero en fin. Ok, entonces, pues vamos acá. Les voy a contar, esta aplicación se llama, esperen, se llama, no, ¿cómo? Spiritum, Spiritum, o sea, está en inglés, Spiritum Ouija Board, o sea, Spiritum Ouija Board, o la tabla de la Ouija Espíritu, o algo así. De hecho, como que lo que es el logotipo de la aplicación ya está así como, ¿por qué? ¿por qué? Bueno, ahora les voy a decir cómo yo descubrí esta aplicación. Lo que pasa es que yo estaba en Facebook y pues yo estoy en muchos grupos de varios idiomas, pues que se tratan de cosas paranormales, de terror, o sea, ustedes ya se lo imaginarán, ¿no? En uno de esos grupos hubo una persona que subió como un screenshot de alguien más, donde ponía que básicamente, pues que si alguien conocía la aplicación, porque desde que ella jugó, pues pasaban cosas bien raras en su casa que incluso ya había llamado como a un padre para que fuera. ¿Cuál era esta aplicación? Pues esta que acabo de descargar, Spiritum Ouija Board, ¿ok? Y varias personas en esa misma publicación le hicieron comentarios diciéndole que sí habían escuchado que esta es como la aplicación que se acerca más a lo real, o sea, la aplicación que sí te contesta cosas, la aplicación que está más cerca de una tabla Ouija así, real, tal cual. Por lo cual, o sea, yo me puse a investigar la aplicación, de hecho, en la descripción dice así como, la aplicación para hablar con espíritus, no sé qué, úsala con cuidado, es para mayores de edad decir que si no, si tienes menos de 17 años se supone que no la puedes descargar, y dice que es esta, o sea, promete ser la única aplicación de la tabla de la Ouija que escucha tu voz, ¿ok? Y dice, pregunta cualquier pregunta, pues sí, ¿verdad? O sea, haz cualquier pregunta y espera a que un espíritu o un fantasma te responda. Así que, pues bueno, vamos a ver qué tal. Ahora, aquí les va la mala noticia de este video. Este celular ya es viejito y yo le di mucho uso, entonces está como repleto de la memoria, por lo cual yo creo que más bien se los voy a enseñar así tal cual, para uno poder editarlo más fácil, porque pues esto es Android y yo edito ahora con otro dispositivo, entonces se me va a hacer más complicado. Y número dos, para que no se me trabe el celular, es decir que si va a hablar o algo así, que así se escuche tal cual y no se escuche todo trabado, ¿ok? Entonces, esa va a ser la cosa, yo aquí se los voy a enseñar, de todos modos se supone que habla y demás, entonces eso lo vamos a escuchar, le vamos a subir de que todo el volumen, y aquí está la aplicación. Aquí tengo otra que me recomendaron de un bebé amarillo o algo así. Aquí está la aplicación, así que vamos a abrirla. Ahí está. Dice, haz clic en las imágenes de una mujer. Ok, ni siquiera me dejó leer, pero ya estamos aquí. Es una tabla de Ouija así tal cual. Vamos a ver cómo jugar, porque la vez pasada, ya ven que sí se movía, pero no la entendía yo que decía. La vez pasada no la supe utilizar bien, sí se movía, pero no sabía bien qué me estaba diciendo. Y esta aplicación no necesita internet, ¿ok? Eso es lo raro, que no agarra señales de ningún lado para decirte cosas. A ver, vamos primero a ver cómo jugar. Dice, aquí están las instrucciones, dice. Dice, haz tu pregunta presionando las letras en la... ¿En la cómo se llama? En la tabla presiona no para corregir los errores. Para insertar un espacio, haz clic en el bla bla bla. Ok, se supone que creo que aquí se lo puedo... Hola, hola. No, creo que aquí más bien lo que tengo que hacer es escribir la pregunta. Así que, pues está en inglés, así que... ¿Qué haré? Ahora lo voy a poner en español. ¿Cómo me llamo? ¿Ok? Aquí dice, ¿cómo me llamo? Dice, se va súper rápido. Pero me dijo así que los volviera a llamar para ver quién está ahí. A ver, vamos a ponerle en inglés ahora. O sea, ¿quién eres? Aquí se lo puse. Si le picamos a el oráculo este... Que pregunte con más fe y vendrá. ¿Quién eres? Ay, no, de verdad no me contesta nada. Le voy a poner puro azul. Ok. Le puse... Acá dice, ay, o sea, como yo. Y sí se movió un poquito. Sí escucharon la música, ¿verdad? Ya me está escribiendo, miren. Ay. 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 Así como yo vine. O sea, le tienen que dejar aquí presionado para que se mueva y se supone que... Ay. 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 Ok. No estaba diciendo que él vino, pero le voy a poner... Ay. 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 O sea, me puso, yo vine y le puse who, o sea, como quien, y me puso cabello café. Yo le tengo un café. ¿Me estará diciendo de él o de mí? Me voy a poner hello. Hello. No inventes. No inventes que me voy a poner hello. Le puse hello y me contestó hello. Ok, ahora sí le voy a preguntar que cuál es su nombre. Ok, ahí va, ahí va. S. Por acá. O. T. Así. Sofía. ¿Qué onda? Sí me está haciendo caso. Me está contestando justo lo que le estoy preguntando. Le voy a poner age, así como edad. Le puse age, o sea, como edad, y me dijo won't tell, o sea, no te diré. Le voy a preguntar que si buena o mala, ¿ok? No. No, ¿qué? Esto me está dando miedo. Ok, le voy a poner what's my name, que sería cuál es... Ay. Cuál es la, cuál es la. Me está diciendo algo. Y yo... Yulborn es como... Como arderas. ¿En dónde? Le voy a poner in the... Ay, no. Le voy a poner como in the hell, así como en el infierno. A ver, le voy a poner. Le voy a poner in the hell, así como en el infierno. O. N. Don't. Solo para que te diga que no me burle o algo así. Don't. Don't bother. Don't bother. Don't bother. Don't bother. Don't bother. Don't bother. Don't bother me. Es, no me molestes. Ok, le voy a poner bye. Goodbye. Live now. Ok. Estuvo más creepy de lo que me hubiera imaginado, así que... No sé, díganme sus pensamientos en los comentarios. Si quieren que le haga algún... O sea, ahora me comuniqué con una tal Sophie, que no tengo idea quién sea. Aunque si hay una niña en esta casa, no tengo idea si sea ella, pero... Sí me contestó varias cosas. Eso me da un poco de cosa. O sea, por ejemplo, cuando yo le dije hello, que me contestó hello. O sea, si fueran como palabras así al aire, pues... Y cuando le pregunté cómo te llamas, y me dijo Sophie, o sea... No sé. ¿Ustedes qué opinan? Fantasmitas, pues... Díganme todo en los comentarios. Los quiero. Nos estamos viendo el siguiente. Recuerden, si pasa algo, les voy a contar en mi Instagram. Así que síganme por allá. Los quiero mucho. Bye. Chau. 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 Chau.